El software de iluminación ya está en Arequipa gracias al crecimiento de la ciudad y al desarrollo económico, los empresarios ven con buenos ojos poder implementar este sistema en el centro histórico y en zonas periféricas. El software de iluminación creado a través de programas computarizados consiste en alumbrar amplias áreas como campos deportivos y centros comerciales, como también iluminar las avenidas y calles más transitadas de la ciudad. El novedoso sistema denominado ULICES calcula el nivel de luz artificial necesaria para diversas áreas públicas, lo que garantiza una gestión eficiente de la iluminación que actualmente representa el 20% del consumo global de electricidad. Busca, fuera de mejorar el contorno de la ciudad, ahorrar energía. Por supuesto, porque cabalmente este software nos permite distribuir las luminarias a una distancia que nos los da ya el software. Es una distancia óptima. La coordinación de la empresa Sherader consiste básicamente en un software para lo que es cálculos de alumbrado público y cálculos de grandes áreas, vamos a decir, grandes centros comerciales, aeropuertos, campos deportivos. Entonces, básicamente de eso se trata el curso. El lanzamiento de este innovador producto tecnológico se realizó en el Colegio de Ingenieros de Arequipa, específicamente en el capítulo de mecánica eléctrica. Si bien Arequipa es una de las principales ciudades del Perú, este año su interés por mejorar sus distritos ha permitido desarrollar diferentes proyectos. Uno de ellos es, sin lugar a dudas, el software de iluminación. Este software de iluminación Ulises es un software fabricado por Sherader Bélgica. Es un software especializado en todo lo que es elaboración de cálculos de iluminación de alumbrado público, urbano, industrial y grandes áreas. Es un software que nos permite proyectar cómo va a ser el proyecto de iluminación acorde a las normas internacionales vigentes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!